Y nuevamente miren, una casa, desgracia, afortunadamente no pasó, no había personas, miren nada más la magnitud del problema. Al menos una decena de viviendas se inundaron el pasado 6 de agosto en Nicolás Romero, Estado de México, cuando el sistema del drenaje colapsó ante las fuertes lluvias y el estancamiento de aguas negras. La causa, explican vecinos de las colonias afectadas, es una presunta construcción ilegal, donde al parecer el dueño en el año 2015 modificó la tubería subterránea que atraviesa el terreno. Aquí desemboca el drenaje de diversas colonias, que es Flores Magón, Bosques de la Colmena, Granjas de Guadalupe y Loma de la Cruz. A la mitad del terreno él metió un tubo de dos metros de diámetro, pero solamente a la mitad, de la mitad hacia acá empezó a meter un tubo de 90 centímetros de diámetro, que es un tubo insuficiente para el agua pluvial, ¿por qué? Porque aquí está en declive. Situación que derivó en esta inundación y en pérdidas materiales de estas familias. El presidente de aquí de Nicolás Romero, que se llama Armando Navarrete, él vino el día martes, que fue la inundación, y dijo que nos iba a dar un apoyo. Ante la necesidad de una solución al problema, hacen un llamado. Nuestra petición no es que nos reparen los daños, es que se ataque realmente el drenaje. ¿Por qué? Porque si ese drenaje se sigue tapando, pues nos vamos a seguir inundando. Posterior a la visita con los vecinos, acudimos al terreno para ofrecer el derecho de réplica. Sin embargo, el dueño no estaba ahí. Con imágenes de Claudia Kiwa, a quien corresponda Yesenia Santiago. Gracias. Gracias.